¡Baja, señora Bull! ¡Ve bien! ¡Hay muchos niños! Me llamo señora Bull, pero ¿puedes llamarme Bull? ¡Venga, vamos a jugar! Ya estamos jugando. Ven con nosotros. Pásalo bien. ¡Bull, despacio! Deja que te corra y que juegue. No, no debe cansarse, Miran. Miran. ¿Estás enfadado conmigo por lo del anillo? Ahora no es el momento. Podemos hablarlo más tarde. ¡Eh! ¡Hola, Miran! ¡Bienvenido! Gracias. Enhorabuena. Gracias. Mi colega del ejército se casa y aquí estoy. Gracias. ¿Reyan? Bienvenida. Gracias. Felicidades. Gracias. Que seáis felices. Gracias. Bienvenida. Gracias. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Ibrahim. Ven aquí enseguida. Trae a Miran y a su esposa a sus asientos. Será. No importa. Buscaremos una mesa. Faltaría más. Por favor. Gracias. Así que te casas. Eso parece. ¡Gracias! 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 ¡Mirán! ¿No vas a hacer el baile de Reyhani en la boda de tu amigo? Todos hablan de tu baile de Reyhani con tu esposa. Reyhan, ¡vamos! ¡No nos rompas el corazón! ¡Ibrahim! Toca la canción de Reyhani para Miran y su esposa. ¡Gracias! 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 Te quiero mucho. Te quiero mucho.